Radio, radio, radio sueños, 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 el guapo Calavera. Chiqui, sal por la ventana que tu padre me mata, que tiene una escopeta aún debajo de la cama, que no soy bienvenido, pero me muero de ganas. Y ya va otro domingo sin ir a misa, bebiendo despacio, viviendo deprisa, cariño me confieso, devoto de María. ¿Y qué? ¿Y qué si no tengo dinero? Si tú eres lo primero. Y el mundo entero está bajo tus pies. ¿Y qué si no tengo talento? Dormiremos en el metro, follaremos en un cajero, las estrellas nuestro hotel. Hola amigos, os presento en Radio Sueños al cuarteto soriano El Guapo Calavera. Los descubrí en un festival en solidaridad con la isla de La Palma en Burgo de Osma, Soria. Y me gustaría que los escuchaseis. Chavales de música, dos de ellos profesores, que transmiten vitalismo, buenas canciones, emoción en directo y ganas de tocar donde les valoren. Y os digo que valen mucho y son creadores de belleza musical. Escuchad a Michel, que es el cantante, y nos va a contar su historia personal y la historia de la banda, mientras escuchamos canciones de su primer CD juntos, titulado Prohibido Sábado noche yo en la cama a las 12, quiero verbena, quiero un poquito de roce, la luna brilla pero no puedo salir, tus pies se mueven al ritmo de Donna Summer, tu cuore grita dame, dame chocolate, tus ojos brillan pero no puedes salir. Si es delito bailar por la calle, a mí que me detengan porque soy culpable Bueno, lo primero, muchas gracias Jesús por darme la oportunidad de estar aquí en Radio Sueños, para mí es un placer y un orgullo que hayas escuchado el nuevo disco de Guapo Calavera y que te haya gustado. Me presento, me llamo Michel Girón, soy el cantante y compositor de Guapo Calavera, es un proyecto, un grupo que empezó en el 2019, llevamos ya dos años. Dos o tres añitos con él y bueno, os cuento un poco, yo tengo 35 años, llevo ya desde los 15, llevo 20 ya, tocando en bandas y bueno pues imagino que como todo el mundo que empezó a tocar la guitarra ha ido pasando por distintos tipos de grupos, yo empecé tocando rock calimochero, pasé por el punk, estuve en el pop, yo que sé, he hecho un poquito de todo, incluso estuve en verbenas y todo. Y bueno, hubo un momento que fue un punto de inflexión, que me fui a Madrid y empecé a componer yo canciones, yo solo. Y vi que en Madrid la competencia era brutal. O sea, en Madrid hay muchísimos grupos, hay gente buenísima tocando en salas muy pequeñas porque hay tanta competencia que es muy difícil destacar. Entonces, por casualidades de la vida me vine a vivir a Soria, a un pueblo maravilloso que se llama Almazán, que tiene una sala de conciertos que se llama Maneras de Vivir, que es maravillosa. Estuve un año en este pueblo y compuse un disco. O sea, yo soy una persona muy prolífica componiendo e hice más de 20 canciones, de las cuales 11 de ellas están en el primer disco del Guapo Calavera, que es un disco que grabé yo solo y lo grabé en casa. Pero grabé 11 canciones que hoy en día las escucho y digo, joder, pues es que están muy bien. Y aún así hay 3 o 4 que son casi himnos del grupo, ¿no? Que no podemos dejarlas de tocar. Pero entonces, el siguiente año, me vine a vivir a Soria Capital y conocí a músicos, músicos experimentados y me dijeron, oye, ¿por qué no? Le damos forma a Guapo Calavera y montamos una banda y hacemos conciertos, así rocanroleros. Y pasó de ser un proyecto unipersonal mío a ser un proyecto de 4. Entonces, se unieron Luis Guillermo a la batería, Ángel Martínez al bajo y Ana Mahana al violín. Lo del violín fue un poco extraño al principio para mí y cuando me dijeron, oye, ¿por qué no metemos a Ana con el violín y tal? Yo nunca había tocado con un violín. O sea, yo siempre en mis grupos había sido otra guitarra y la guitarra solista, las melodías y cuando escuché a Ana tocar y dije, guau, hostia, esto queda que te cagas. Hay que meterlo sí o sí. Y bueno, pues aquí seguimos. Cuatro tipos malos montando oscuros caballos han aparecido en el pueblo de mi hermano. La calle está desierta y no hay nadie en la taberna, todos encerrados en sus casas por si acaso. Han robado el banco, han violado a las doncellas, han matado el ganado y saqueado nuestra iglesia. Se han llevado el oro, han quemado las cosechas. Pagaron al sheriff para que no les detuviera. Llegaron amenazando y les abrimos las puertas. Les dimos lo más valioso que tenemos nuestra tierra. Cuando ya teníamos la formación y la banda completada y nos presentamos a un concurso, no soy muy amigo de los concursos, pero bueno, nos presentamos y ganamos. Entonces esto nos dio la oportunidad de tocar en grandes festivales y estuvimos en el Soronama 2019, por ejemplo, y la verdad que el grupo empezaba a tomar como una dimensión un poquito más grande de lo que veníamos tocando antes en Garitos. Y iba todo muy bien hasta que claro, nos pilló la pandemia y ahí pues nos tocó como empezar de cero. Cada uno trabajando desde casa, yo componía con la guitarra en casa, grababa como podía, se lo mandaba a mis compañeros, ellos me mandaban sus pistas, mezclábamos tal. Y bueno, un poquito de esa composición y de esas canciones ha salido el segundo disco que acabamos de publicar, que se llama Prohibido Bailar. Casi es como una reunión, una selección de singles que hemos ido sacando y otros nuevos que podíamos haber seguido sacando, pero hemos querido sacarlo en formato CD y bueno, subirlo también a redes, por supuesto, a plataformas y tal. Hemos sacado CD esta vez, pues un poco de carta de presentación. Nos ha hecho todo el artwork, un amigo mío, un artista maravilloso que se llama Fletcher Studio y que nos hizo el logo, este logo tan característico de la calavera con el pelo rizado y tal, y la guitarra. Y bueno, pues ahora estamos con muchas ganas de presentar el disco y con ganas de tocar en todos los sitios donde se pueda. Esperemos que se pueda. En la boca del lobo, somos tú y yo, bailando en la cuerda floja, somos tú y yo. En la boca del lobo, somos tú y yo, en la boca de todos. Eres tú, mi chica de la curda, y soy yo, tu noche de la curda. Eres tú, mi cucharalla roja, y soy yo, tu noche de las brujas. Nancy y Vicius, somos tú y yo, jugando con fuego, somos tú y yo. En cuanto a la música como necesidad de expresión, yo creo que la música, mis canciones, me permiten expresar cosas que no puedo hacer de normal, ¿no? Hablando. Entonces, mis canciones, joder, yo compongo un montón. O sea, de hecho, tengo el móvil, las notas de voz, las tengo llenas de canciones. Igual de diez, hay dos que son, hostia, estas están bien, estas se pueden rescatar, ¿no? Entonces, sí, la música lleva conmigo desde que empecé a escuchar música. Y yo no me avergüenzo, siempre lo digo. Yo empecé a escuchar música con el disco de las Spice Girls. No sé, el mítico este, el de If You Wanna Be My Lover. Y el de Backstreet Boys, el de Backstreet Back. Luego empecé a escuchar música y conocí a Dover, el Devil Came To Me, de Dover, y me voló la cabeza. O sea, esos guitarreos, esa voz, una locura. Y luego conocí el Alda Suciedad de Calamaro y ya me acabó de fascinar porque eso ya era en castellano, ¿no? Eso ya me llegaba, esas canciones ya hablaban de mí, de un chaval de 13, 14 años, ¿no? Y entonces empecé a descubrir música que tenía mi padre, me dio mucho por Lou Reed. Entonces, bueno, pues empecé a descubrir grupos y tal. Y desde entonces, desde los 13 años que empecé con la guitarra y empecé a escuchar, a sacar canciones de Linear Skinner, de, yo qué sé, de Metallica, sacaba canciones de todo tipo. Desde entonces la música ha sido mi vida y llevo descubriendo grupos y artistas 20 años. Quedamos a las 7, estoy a una hora de metro, primero la línea verde, después enlace directo, sabes que te quiero, pero chiquis, yo me vuelvo al pueblo. Trabajo todo el día y no me llega el sueldo, mi compañero de piso dice cosas que yo no entiendo. Me gusta vivir en el centro, pero chiquis, que yo me vuelvo al pueblo. Yo me vuelvo al pueblo 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 Bueno, fíjate si me gustara la música, que cuando vine aquí a Soria, uno de los proyectos que tenía en mente era montar un programa de radio y hablé con Onda Cero y me dijeron, vale, guay. Entonces empecé a hacer un programa de música de grupos de aquí. Entonces, a raíz de ese programa empecé a conocer un montón de grupos, a contactar con ellos, a entrevistarles, tal. Y a raíz de eso he conseguido tener un programa en la tele local de aquí de Soria, en la 8 de Castilla y León. Y tenemos un programa de entrevistas y de música en directo, un plan acústico, de artistas de aquí de Soria, de la provincia, que hay unos artistazos El Copón. He tenido muy buena acogida y conocí a Ana Mahan, a Luis Guillermo y a Ángel Martínez para tocar. Y bueno, aparte de eso conocí a otra gente que de repente se ha convertido en gente de mis mejores colegas. No sé, yo no puedo decir nada malo de Soria. Es más, el año pasado hicimos una canción que se llama Canción de Navidad, que no está publicada en ningún disco, pero bueno, sí está en plataformas, que habla de la Navidad en Soria, un poco dando las gracias a la ciudad. Quiero pensar que sí, que hemos encontrado un estilo propio, porque estas canciones, a pesar de haber algunas muy distintas entre sí, unas son más rock and roll, otras más pop, hay alguna rollo disco, incluso hay alguna que tienen algunas cosas electrónicas, tal. Pero sí que se nota como un denominador común, ¿no? Que es como el estilo del guapo que la verá y que está ahí presente, ¿no? Esa manera de componer, como todos los artistas, ¿no? Que estamos en constante evolución y que el siguiente disco va a ser mejor. Bueno, pues en cuanto a influencias, yo creo que tenemos cada uno un poquito de aquí y de allí. Entonces, por ejemplo, a Luis le flipa la música latina, la música cubana. A Ángel le encanta Franco Bateato y también le gusta la música folk. Le flipa a Dua Lipa, a mí también, ¿eh? A Ana le encanta el clásico, pero también escucha otros grupos como Silvia Pérez Cruz, le flipa. Yo qué sé, tenemos un poquito de todo. Yo también me considero muy ecléctico en el sentido de que puedo escuchar una canción de Turbo Negro o una canción de Zeke, que son grupos que me flipan, y luego una de Los Hombres G o de Nenada Conte. O sea que yo no tengo prejuicios y yo creo que está guay porque las canciones que hacemos son nuestras. Eso es lo que hace que seamos auténticos, ¿no? Vuelves, vuelves el domingo como un héroe desde el viernes Que no pisas por casa pero tienes que descargarlo todo en el local Vienes, me dices que lo haremos el fin del siguiente Pero es jueves y me escribes que lo sientes Que te ha salido un bolo en León Me has mentido Nunca me dices el dinero que has perdido Entre guitarras, urgoneta y tus amigos Carretera y cenar, kebab La reina del tube es crime Tu cuerpo lleno de cicatrices Nosotros solo somos aprendices Y tu reino es el underground Chiqui sabes que te quiero Pero mis canciones son lo primero Chiqui sabes que me muero Por tus huesos pero esta noche hay concierto Radio, radio, sueños Sueños, radio El guapo, calavera